Hablar en público es algo a lo que los profesores y profesoras universitarias estamos más que acostumbrados. Lo hacemos en los diversos seminarios, congresos, jornadas, a los que asistimos habitualmente dentro de nuestra labor académica. También lo hacemos en clase, cuando vamos a impartir una asignatura, cada una con sus propias características, frente a un grupo de estudiantes. En esos momentos el grupo de estudiantes está justo ahí, delante, delante de todos nosotros. Podemos verlo, podemos conocer cómo interactúan, cómo está llegando el retorno de esa información que estamos compartiendo con ellos. Sin embargo, cuando esto, cuando tenemos que impartir algún tipo de clase, compartir con nuestros estudiantes esa forma de aprender a aprender esos conocimientos, y lo hacemos desde una cámara de vídeo, desde una videoconferencia, el hablar en público varía. Bueno, varía o no. Pero, para saber si varía, y saber cómo mejorarlo, y saber cómo enfrentarnos a ello, aquí en la Universitat de Lesilles Balears, dentro de la serie de videoconferencia que mantenemos con expertos, tenemos, hemos tenido, una charla con la doctora Antonia Pades. Ella es doctora en psicología, y es profesora, es enfermera, y es profesora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de Lesilles Balears. Te voy a hacer un spoiler sobre esta charla. Muchas de las cosas que te he contado al principio, que ya hacemos, son muy aprovechables, dentro de las que te vamos a contar sobre cómo hacerlo ahora, como hablar en público, frente a una cámara o una videoconferencia. Hablar en público es una cosa que todo el mundo hacemos y que todo el mundo necesitamos al cabo del día. Muchas veces hablar en público es hablar también cuando vas a esa tienda a pedirle algo al tender o la tendera que te atiende. Eso también es hablar en público. Pero el hablar en público que hoy nos interesa es hablarle en público a quien yo le estoy hablando en estos momentos, que ustedes no me ven. Es un puntito que hay en la parte superior de la pantalla de mi ordenador. Es la cámara. Y los profesores y las profesoras, en la universidad y fuera de ella, nos enfrentamos estos días y nos seguiremos enfrentando después, y ya lo hacíamos antes, a toda una serie de sesiones de videoconferencia con estudiantes. Es cierto que hoy en día esas videoconferencias son prácticamente enseñanza, docencia y mucha práctica. En otros momentos pueden ser o han sido tutorías. Pero todo eso también es hablar en público. Para poder hablar en público hay también técnicas y sobre todo hay especialistas, como la doctora Antonio Párez, profesora titular de la Universidad de Les Illes Baleas. Hoy con ella, a través de esa videoconferencia, intentamos descubrir cuáles son esas claves que permiten ser efectivos a la hora de tener una videoconferencia con nuestros estudiantes desde ese lenguaje, desde ese hablar en público. Antonia, si yo tuviera que hacer una videoconferencia con mis estudiantes, como me toca cada jueves y cada viernes durante el confinamiento, y quisiera engancharlos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ¿por dónde, por dónde tendría que empezar? Hola, Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de algunas estrategias o algunos trucos para hablar en público. Es verdad que cuando estamos delante de una cámara y no tenemos una audiencia, un auditorio que está ahí detrás, nos es más difícil, porque no sabemos quién está ahí, quién nos ve, quién nos está mirando, quién está atendiendo, quién no. Tiene sus pros y sus contras. Es una situación, es un escenario totalmente diferente a lo que es el estar en clase, a nivel presencial, con un auditorio ahí que te está atendiendo, a veces desatendiendo, por lo tanto, nos está dando también un feedback de si estoy cansándoles o no cansándoles. Vamos a ver si somos capaces de dar algunas instrucciones para hablar en público en esta situación que es una situación incluso muy artificial. Primero, porque estamos con un ordenador, en un entorno diferente, con una cámara que no sabemos muy bien dónde nos está enfocando nuestros ojos. Una cámara que tiene que tener en cuenta cosas como la que nos está pasando. Tenemos, si viéramos la cámara, ustedes que nos están viendo en este vídeo, imagínense que tenemos en la parte inferior la pantalla donde aparece Antonia cuando hable a ella o cuando aparece Antonio cuando hablo yo. Justo arriba tenemos la ventanita con los dos y un poquito más arriba está el punto al que miramos en la pantalla, en la pantalla de nuestro ordenador. Si nosotros miramos hacia abajo, hacia la pantalla que tenemos aquí delante, justo donde tenemos la otra persona, esa persona nos va a ver, bueno, nos puede ver bien o no, pero usted que nos está viendo en este vídeo o tú que nos estás viendo en este vídeo nos estás viendo con esa mirada caída. Lo correcto sería mirar arriba a la pantallita, al agujerito donde está la cámara. Lo cual hace todo mucho más complicado, pero bueno, todo se aprende, ¿verdad? Claro que sí, además hemos tenido que aprender a marchas forzadas porque este confinamiento nos ha obligado a poner al uso muchas estrategias. También estrategias a muchos niveles, pero también a nivel personal. El enfrentarnos a modificar nuestro material docente en otro tipo de formato y además que sea atractivo y que enganche también al alumno para que el alumno no se aburra cuando está delante de una píldora docente grabada y a veces un poco, diría yo, como hermética o como, bueno, pues demasiado cerrada y en la que no nos podemos expresar de manera natural. La comunicación no verbal ahí... La gran ventaja de la videoconferencia es que nos permite utilizar ese material que hemos preparado para esas píldoras docentes, pero de tú a tú con el estudiante porque sucede como ahora con Antonia y conmigo. Los dos nos interrumpimos, los dos hablamos, es como un diálogo entre colegas, pero en este caso entre colegas docentes y colegas estudiantes, claro. Claro, pero eso también supone romper mucho nuestro chip, ¿no? De pensar qué es lo que yo tengo que enseñar al alumno. A veces cuando bajas al aula te centras demasiado en el contenido verbal, en el mensaje, en la estructura del contenido verbal. Y claro, ahora también tenemos que poner al uso toda una serie de recursos, como por ejemplo reducir ese contenido verbal, remarcar muy bien los puntos clave que quiero realmente llegar, es decir, ¿cuál es mi objetivo en esa clase? Y eso exige preparación y exige también perder el miedo a la cámara. Perder el miedo a la cámara porque también es un miedo, un miedo escénico, porque es una situación muy artificial. Entonces esa situación tan artificial hace que también tengamos que recordar algunos elementos, desde la mirada que antes hemos dicho, que tenemos que mirar a la cámara, a utilizar la sonrisa, al tono de voz, al volumen, a la dicción, a la rapidez, esa velocidad. No podemos ir atropellados y hablar muy rápido. Igual tenemos que ir más despacio, vocalizando mejor, con mejor dicción, y sobre todo hacer de vez en cuando algún resumen hasta aquí para poder retomar el hilo conductor de lo que estamos intentando decir, de la forma más clara posible. Un poco es repasar estos elementos. Sí, no deja de ser algo parecido en esto de retomar el hilo, de ir contando y recordando lo que hemos visto previamente, a cosas que ya vemos también en televisión, a la hora, por ejemplo, de un documental, de cómo van incidiendo. No me refiero a los documentales que nos puedan venir, por ejemplo, de países norteamericanos, donde repiten todo demasiadas veces que ya es agotador, pero sí, cada X tiempo, cada vez que cerramos un capítulo de lo que estamos contando, opres, vamos a cerrarlo, contamos, recapitulamos, incidimos, total, son unos segundos, que sirven para captar la atención de ese estudiante, de esa estudiante que se ha podido ver distraído en algún momento. Y que es normal distraerlos a los humanos. Claro, y más teniendo en cuenta que estamos muy pendientes a un entorno, a un canal diferente. Entonces, este canal diferente significa, cuando hablamos de oratorio, cuando hablamos de hablar en público, tenemos que poder seducir al público. Pero para poder seducir al público, necesitamos también enganchar. ¿Cómo enganchamos? Muchas veces, pues con la emoción, contando algo que interese. Pero nos interesa mucho, cuando estamos haciendo ese enganche, también a nivel emocional, nos interesa ver la respuesta del alumno. En este caso, no podemos a veces ver esa respuesta del alumno. Te refieres a respuesta facial, ¿no? Porque muchas veces... Exacto. ...son los propios alumnos los que no ponen la cámara a la hora de comunicarse con nosotros. Exacto. O sea, yo creo que cuando decimos vamos a enganchar en la oratoria, es enganchar como orador, pero para ti es muy importante el feedback que recibes. El feedback que recibes a través de las miradas, de los asentimientos de cabeza, de la atención que te presta el alumno, la persona que está ahí en el auditorio. Entonces, aquí nos encontramos con esa barrera. Pero bueno, también enganchar, podemos utilizar muchas técnicas para enganchar. Porque, por ejemplo, la primera impresión es muy importante y la apariencia también. Por lo tanto, cuando yo me pongo delante de una cámara y voy a grabar una videoconferencia, hay que cuidar esos elementos, esos aspectos también de la apariencia personal. Tanto tú como yo llevamos una camisa blanca. Yo creo que eso es un... Bueno, pues eso es un elemento que yo creo que no distorsiona, que es como muy neutro. O estás en una situación en la que detrás tenemos como un fondo blanco, que tampoco distorsiona tanto. Y bueno, seguramente yo creo que eso también se agradece a la hora de poder captar la atención del receptor. También es importante hacer una buena entrada. Una buena entrada significa esa imagen, además acompañada de una sonrisa, acompañada de un saludo, que son pequeños detalles, pero que antes de empezar la clase yo creo que es muy importante tenerlos en cuenta. Hemos hablado también de ese contexto, un adecuado contexto, de la postura también a la hora de estar ahí. Estamos usando los gestos, pero fíjate que los gestos se ven muy poco. Podemos ver un poquito las manos, podemos gesticular con las manos, utilizando gestos ilustradores. Podemos utilizar la sonrisa que yo he dicho antes, la mirada, pero que es una mirada compleja, a veces un poco distorsionada, las expresiones faciales, esos a veces asentimientos de cabeza, pero un poco más. ¿Dónde vamos a jugar? ¿O con qué jugamos? Con el paralenguaje, con el tono de voz, con la velocidad, con el ritmo, con las subidas y bajadas en ese tono de voz para que no sea aburrido, no sea monótono. Fíjate que cuando hablamos en público no es leer un libro, no es memorizarlo todo, porque si no resulta aburrido, sino que vamos a intentar ser naturales y, bueno, primero repasarnos ese contenido, preparar el contenido y luego ser capaz de enganchar, como he dicho yo antes, enganchar también con la confianza y con la seguridad como buen docente, que los docentes son buenos docentes, lo único que ahora nos ha tocado pues esa adaptación, ¿no? Y que el contenido nuestro sea atrayente, que sea claro con un lenguaje pues sencillo a veces, no buscarla. Y adecuado al rigor que necesita cada una de las asignaturas, ¿no? Adaptado totalmente también a las necesidades de la forma de aprender en cada uno de los diferentes grados que se imparten en la universidad. Por supuesto, tiene que ser un lenguaje rico, pero un lenguaje también a la vez claro y que esté estructurado. Exacto. Para mí es muy importante también preparar eso, o sea, preparar ese contenido, ese contenido verbal, porque aquí tenemos que utilizar algunos recursos, como tú antes has mencionado, la repetición, hacer resúmenes, a veces usar material complementario, podemos pasar nuestra pantalla a otro material que podría ser una imagen, un gráfico, pero no abusar de eso porque eso distorsiona mucho también al alumno. También es muy importante seguir una secuencia, ir de lo general a lo específico, haciendo hincapié en aquello que queremos que quede muy claro. Y luego también una de las cosas que para mí es importante es hacer un buen cierre, unas buenas conclusiones del tema, porque en este cierre tú vas a dar un mensaje final, vas a repetir seguramente lo más importante, pero vas a tener que convencer y vas a tener que proponer también al alumno que haga toda una serie de tareas o que repase toda una serie de elementos que tú quieres que completen esa pequeña píldora docente que tú has podido trabajar. Bueno, son unos cuantos. Si tuviéramos que hacer como una recapitulación hasta ahora, quizás yo me quedaría con un titular y es que nosotros como profesores, como profesora en el aula ya hacemos estas cosas. El buen docente, la buena docente ya hace estas cosas, simplemente es convertirlo a estar delante de la cámara, pero teniendo en cuenta algo. Yo soy andaluz y mi acento me puede delatar en cualquier momento y me encanta mi acento andaluz, pero si yo hablara a la velocidad que pueda hablar en un aula o que pueda hablar con mis amigos, si lo hiciera delante de la cámara te daría problemas para que me entendieran bien. En el aula no es que hable un andaluz muy exagerado porque estoy en una comunidad que no es Andalucía donde no se habla nuestro dialecto, pero si a veces se me escapa algún deje, alguna forma de hablar, que siempre delante de la cámara cuando no me voy a dirigir a un público que en concreto es con ese dialecto, procuro evitarlo. Cuando estoy para Andalucía por supuesto pienso hablar mi dialecto entero porque sé que me entienden en la primera. Entonces, recapitulando, es aplicar aquello que hacemos en el aula, esas atrapadas de atención, ese buen cierre que necesitamos hacer en cada una de las sesiones presenciales que tenemos, pero, como bien ha dicho Antonia antes, de una manera más pausada. Más pausada no quiere decir ir pisando charcos uno detrás de otro despacito, despacito. Es pues con ese silencio controlado, con esa forma de vocalizar mejor y de oye, si se te escapa una sonrisa, como ha dicho antes ella, no le quita ningún rigor a lo que estás contando, solo estás humanizando dentro de los pocos gestos que podemos utilizar delante de una cámara, como ha dicho bien, expresiones faciales y las manos. Las manos con cuidado porque no estamos tampoco bailando sevillanas, antes que hablábamos de Andalucía, ¿verdad Antonia? Exacto. Fíjate, una de las cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta es tampoco perder la naturalidad, tenemos que ser nosotros mismos y ser naturales y tener pasión con lo que hacemos, como docentes probablemente tenemos pasión con lo que estamos haciendo y no puedo contagiar emoción si yo no siento esa pasión por lo que estoy haciendo, pero también debemos mantener la atención hasta el final, es decir, yo lo que intento o intentamos es que el alumno pues no se canse, a veces lo conseguimos, a veces no, porque también pensamos que la atención puede ser infinita y no lo es, hay unos tiempos muy cortos de atención que puede mantener la persona, entonces bueno, vamos a intentar lógicamente buscar gestos, gestos que hagan, vean que tú estés interaccionando con él, pero esos gestos, cuando hablamos de pasión son gestos muy enérgicos y lo que tú dices, lo que no puedo hacer es bailar sevillana, eso sí que no puedo, ojalá pudiese y encima con música de fondo, pero no podemos, entonces ¿qué tenemos que creer? No toca, cuando estás enseñando según qué cosa, hombre, si estás intentando bailarse bien así, pero si no, no toca. Exacto, igual no toca, lo que sí que toca es tener un diálogo pues fluido, hablar en público, sabemos que no es un monólogo, hablar en público es otra cosa, es interaccionar, es lo que tú has dicho, la importancia de los silencios, del ritmo, también el contacto ocular, ahí sí que se pierde mucho con la cámara, lo que no podemos hacer es mirar al techo, mirar al suelo, mirar al papel, porque eso también no resulta... Mirar al papel a veces... Sí, a veces no nos queda otro remedio, porque sí, si llevamos unas notas... y que parece que se le va a aparecer un santo ahí por ahí arriba o está buscando una moneda que se le ha caído en el suelo, tampoco, como bien dices. También yo pienso que creo que las personas que tienen más déficit en habilidades sociales, que son más tímidos, les cuesta mucho más, les cuesta mucho más porque tiene otra barrera añadida, por ese motivo, muchas veces esa mirada esquiva o esa mirada de no sabes dónde meterte y lo que quiero es huir de la situación y me agacho, me meto debajo casi de la mesa, debajo del ordenador para no interaccionar. Sí, una pregunta, perdona que te interrumpas, si una persona, como antes bien decía, pues no tiene esa habilidad de comunicación por que sea timidez o lo que sea, hay que pensar que también muchos grandes actores y actrices son grandes, tímidos, que se meten en un personaje para representar. Los profesores no somos actores, no somos actrices, pero sí podemos beber de aquellas cosas que vemos en esos personajes, en esas profesiones y yo puedo tener un sentimiento de timidez muy grande o no, pero cuando estoy delante de los alumnos soy una persona que desarrolla un papel, un papel en el cual tengo muchísima vocación porque como profesor soy un profesor radicalmente vocacional, pero tienes esa herramienta. Si no la tuviera, lo correcto, si alguien nos encontráramos con alguien con ese punto de timidez, habría algo que aconsejarle como que se autograbara antes de estar en la videoconferencia para verse, que se olvidara de que la persona que está viendo no es él o ella, que sí, que es él o ella, por supuesto que sí, pero salirse del papel de quién soy y entrar en ese comillas, personajes comillas, ¿podría ayudar? Yo creo que hay muchas cosas que pueden ayudar. La primera es, primero, pensar que se puede aprender, que la habilidad de hablar en público es una habilidad social avanzada, pero que con aprendizaje y con práctica eso se puede adquirir. Luego, no sentirnos culpables, ni buscar la hiperperfección, porque entonces ahí ya tenemos un grave error. ¿Cuál es el mayor error o el mayor miedo? Es la evaluación que los otros pueden hacernos de nosotros mismos. Muchas veces tenemos miedo, miedo al ridículo, miedo a quedarte en blanco, miedo a que el otro me evalúe de manera negativa. Todos esos miedos no dejan de ser miedos que tenemos nosotros a nivel personal, nuestro pensamiento que nos puede traicionar. Entonces, lo importantísimo es estar convencido de que si no nos sale bien a la primera no pasa nada, que ya saldrá bien a la segunda, que no pasa nada. El ser, entre comillas, crítico, pero de manera constructiva, de decir, mira, me he grabado, veo que tengo estos fallos, voy a intentar en la medida de lo posible la próxima vez intentar evitarlos, como por ejemplo las muletillas que a veces aparecen, como ese vale, vale, eh, pero, pero, el sabes, esas pequeñas partículas que vamos repitiendo y cuando estamos nerviosos aparecen más. Entonces, yo pienso que está claro que se puede aprender y que se aprende con la práctica, con la preparación y sobre todo con ganas de intentar hacerlo y hacerlo bien. también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces, nuestros más críticos con nosotros mismos, que el alumno, que la alumna que tenemos ahí delante, que está atendiendo, lo que quiere es aprender sobre la materia, yo creo que quitando la anécdota de que en un momento dado pues se te puede haber levantado pues un pelillo hacia arriba y le haga gracia cuando hayan pasado dos segundos, eso ya le importa muy poco y lo que quiere atender es a lo que le puedes contar y lo que le interesa es eso, saber qué le cuentas, cómo se lo cuenta y que cuando te pregunte puedas interactuar con ello. Luego hay que pensar otra cosa, la calidad de los servicios de videoconferencia no es 4K, no es 8K, ni siquiera es alta definición, salimos pixelados, con lo cual por mucho que te emperres en ser la persona más guapa del mundo vas a ser un cúmulo de cuadraditos, con lo cual no olvídate de ese tema y céntrate en eso, en contarlo, en hablarlo mejor, puedes hacer gráficos como ha dicho Dante Antonia, apoyarte con otros ficheros, utilizar un PowerPoint sería correcto siempre y cuando no lo llenes de texto, muy importante. Si quieres pasar un PowerPoint lleno de texto no lo pases por videoconferencia, déjalo en el aula digital que el alumno lo pueda descargar antes o después de la clase, eso lo decides tú, en mi caso después, siempre después, pero bueno, cada uno tiene su forma de dar la clase. Yo creo y además que hay una cosa muy importante y es la autoconfianza que tú puedas tener y la que tú puedas mostrar en esa autoconfianza. Es decir, el sentirte seguro si tú te la has preparado y tú te sabes la materia y te sabes el contenido que te lo sabes porque eres profesor de esa materia y llevas muchos años impartiéndola, no tienes por qué tener ningún tipo de miedo, al contrario. Cosas que te pueden servir pueden ser como autoinstrucciones verbales, decírtelas a ti mismo, como por ejemplo, venga, tranquilo, no pasa nada, voy a intentarlo. Si no sale bien, pues no edito el vídeo, no pasa nada, a no ser que sea en un modo directo. Estuvieras utilizando la herramienta videoconferencia también para autograbarte un vídeo. Exacto, previo. Otro tipo es cuando la videoconferencia es la interacción directa con los estudiantes que realmente es para lo que es la videoconferencia porque muchos y muchas de nosotros utilizamos la herramienta para ponerla cuando no hay nadie, grabar e incluso probar esas muletillas que has dicho antes, ese escucharnos, ese Dios, no me aguanto, pero aprendes a aguantarte, aprendes a contarlo a partir de verte muchas veces repetido. A veces es una pesadilla que se hace muchas veces, sobre todo cuando es tan feo como yo, pero de todo se aprende, de todo se aprende. No, para nada. Lo único es, yo aconsejaría primero utilizar esa grabación, o sea, primero la grabación y luego ya dar el paso de hacer, bueno, de forma simultánea estar delante de la clase. Sobre todo porque la grabación te permite tener un ensayo y poder interaccionar también con el, bueno, pues con el ordenador, ¿no? Y con la cámara y con tu propia voz, porque sabes que cuando nos escuchamos a nosotros mismos no nos solemos gustar mucho. Nuestras voces no nos gustan, ¿verdad? O no sé, te pasa a ti lo mismo que a mí. No nos gustan y hacer lo que tú dices sirve muchísimo para ese ralentizar que has comentado antes. Porque muchas veces no nos gustan porque hablamos a tal velocidad, incluso la gente que habla lento habla a tal velocidad que es difícil de entender. Entonces, tendríamos que aprender aprender a hablar más despacio y con mejor dicción y hay ejercicios como por ejemplo hablar en voz alta un texto, primero un texto corto, luego un texto más largo y con las pausas adecuadas te pueden servir para mejorar mucho la dicción y yo creo que eso nos daría también mucha seguridad. ¿Prefieres a un texto leyendo un texto en voz alta? En voz alta y grabarte. Eso es un ejercicio que va muy bien. O sea, tú coges un texto, primero empiezas con textos atractivos y cortos que incluso los conozcas pero que te permitan grabarte, ir lento, con una buena dicción, haciendo mucho hincapié en las comas, en los puntos y es una forma también luego de acostumbrarte a no ir tan rápido cuando hablamos. Un buen truco. Y luego también, sí, yo creo que eso es un buen truco. Otro de los trucos que hay es ponerte delante de un espejo y hablarle al espejo pensando que el auditorio está detrás de ese espejo y además así puedes corregir muy bien tu comunicación no verbal. El uso de la mirada, las muecas, las expresiones faciales, la postura de tu cabeza cuando la inquinas de una forma o de otra, los gestos adaptadores que a veces sin darnos cuenta estamos continuamente tocándonos el pelo o tocándonos las gafas o jugando con un bolígrafo. Bueno, pues todos esos diría yo gestos adaptadores que delatan ansiedad los podemos corregir si previamente los hemos visto. Y a veces es bueno o grabarse o delante de un espejo ver todos esos elementos que están ahí que pueden ser distorsionantes. Pues entran ganas de comenzar una videoconferencia ya con los estudiantes. Con todo esto que se va a aprender contigo. Mira, yo creo que lo más importante es el contagio emocional. Yo me emociono cuando hablo de estos temas. Me gusta mucho y yo creo que mostrar entusiasmo o despertar pasión con pasión es lo que intentamos hacer cuando nos gusta mucho algo que, bueno, lo estamos haciendo desde el corazón y yo creo que eso se nota. Me parece, no lo sé. O intentamos como mínimo. Y muy importante es pues seguir compartiendo ese tipo de vídeo con todos vosotros, con todos ustedes para seguir aprendiendo todos de todo. Hicimos ya uno sobre cómo estar también, cómo utilizar la videoconferencia, cómo estar delante de la cámara. Lo hicimos con Judith Vega, directora de la UNED IGS Balears. Tenemos grabado otros con Fran Rejón que es profesor también de la Universidad de IGS Balears. Uno sobre gestión del tiempo y otro sobre cómo hacer esos correos electrónicos para que lleguen los estudiantes y los atiendan en condiciones y nosotros cuando nos lleguen, sean de estudiantes o otros compañeros o compañeras, pues también nos capte la atención. Es otro tipo de lenguaje, no es el lenguaje verbal escrito, pero es el lenguaje verbal, perdón, no es el lenguaje verbal hablado, pero sí es el lenguaje verbal escrito, que ya me lío. Oye, Antonia, muchísimas gracias. Tenemos que hacer más cosas de esas. Gracias. Bueno, hay que decir que la Universidad de IGS Balears cuenta también con un podcast que podéis encontrar en Spotify si ponéis UIB o Universidad IGS Balears, donde en uno de ellos Antonia también nos habla sobre el tema de lenguaje no verbal y lenguaje en la forma de hablar también en público. Bueno, pues muchísimas gracias a ti también, Antonio, por esta iniciativa y vuelvo a dar las gracias también a todo lo que supone Aula Digital y todo el grupo de apoyo que nos habéis ayudado de manera continua y de manera muy paciente a todos nosotros para que todo esto salga adelante. O sea, que muchísimas gracias. En nombre del rectorado, en nombre también del servicio de Campus Digital y de todo el equipo de Campus Digital y Transmedia, muchísimas gracias no solamente a ti sino también a todos los profesores y profesoras no solo por estos meses de confinamiento, meses, he dicho meses, semanas, esperemos que se queden semanas, sino por los años en los que llevamos trabajando con vosotros por y para vosotros y vosotras. Muchas gracias.